A través del Distrito Naval Caribe del 1er Batallón de Tropas Navales, Comandante Richard Lugo Cauts y del Cuerpo Médico Militar, del 1 al 14 de marzo de 2023, realizó 970 atenciones médicas preventivas, entre ellas a 327 menores de edad, destacándose consultas generales, charlas profilácticas, desparasitaciones y suministro de vitaminas en diferentes comunidades de los municipios de Bluefields y la desembocadura de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur y del municipio de Prinzapolca, región autónoma de la Costa Caribe Norte. A través de la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón Rodríguez y del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Vado de la Universidad de Defensa de Nicaragua, 4 de mayo, el 14 y 15 de marzo de 2023, se participó en jornada de donación voluntaria de sangre en coordinación con el Banco Nacional de Sangre del Ministerio de Salud. Durante la jornada participaron 181 efectivos militares, recolectando 90.5 litros de sangre, contribuyendo a salvar vidas y poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad en apoyo a las unidades de salud del país. El Banco de Sangre Minsa le da las gracias al ejército nicaragüense por su noble labor, por unirse a la causa, por convertirse en un héroe anónimo salvando vidas, porque ellos nos han apoyado un 100%. ¡Gracias!